Arrancó la liguilla de la tercera división del fútbol mexicano y con ello continuó la actividad para los Tigrillos Dorados MRCI. Tras los cambios en el reglamento, la fiesta grande en esta división arrancó con duelos entre los equipos del mismo grupo, por lo que en el pelotón de la escuadra oaxaqueña son seis los equipos que estarán buscando ser el representante del sector 3. Los tupilos de Jesús García quedaron en la quinta posición, con lo que para esta primera etapa les tocó enfrentar al segundo lugar a Línegros de Orizaba. El encuentro de ida se realizó ayer por la tarde. La cancha alfombra verde de Tlacochahuaya recibió a este par de escuadras que para la temporada regular repartieron triunfos. Los primeros 90 minutos de esta llave fueron totalmente para los felinos, que para la primera mitad buscaron por las dos bandas y tras insistir llegó el primer tanto. Alan Hernández al minuto 38 aprovechó el rechace de un defensor rival para terminar fusilando al arquero con disparo de pierna derecha. Uno por cero culminaba la primera mitad de este partido, que para los segundos 45 minutos volvió a contar con una escuadra local ambienta de gol. Fue al 59 de tiempo corrido que la recompensa llegó para los tigrillos. El encargado de poner el 2 a cero fue el goleador Irving Chávez, que tras el centro raso de su compañero solo tuvo que enviar la esférica al fondo de las redes. Con el 2 a cero culminaron los primeros 90 minutos de esta primera etapa de liguilla, la cual culminará para estas dos escuadras el próximo sábado por la tarde en el Estadio Sotum de Orizaba, Veracruz. Con imágenes de Mar Pérez y formó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.